La coreografía del grupo que dirige Tarnico, Verón, en la noche de sábado, Bob Camp. Ellos no tienen que saber que tú y yo nos vemos Oye, veamos los de ellos, y vamos los de ellos Ellos no tienen que saber que tú y yo nos vemos A mi chula yo sé, que no estás en mí Y aunque estoy con ella, no estoy con yo pa' ti Y es que tú estás en mí, y yo estás en mí, y yo estás en mí Y yo estás en mí, y yo estás en mí, y yo estás en mí Y yo estás en mí, 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 y yo estás en mí Y yo estás en mí, y yo estás en mí, y yo estás en mí, y yo estás en mí Y yo estás en mí, y yo estás en mí, y yo estás en mí Me va la mente que en tu baca iré queinda la vida que yo y me pueda causar que esto Como como se llama Express Elمر Ponte En ti, y yo en ti, en el bolso veo, y como no te lo sé, y yo no sé ya ¡Apaguen chula! ¡Que voy pa' allá! ¡Apaguen chula! ¡Que voy pa' allá! ¡Apaguen chula! ¡Que voy pa' allá, que 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 voy pa' allá,